Hola a todos, soy el administrador y bienvenidos a la review del manga de Joseki no Kuni. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, tengo que recalcar. Primero, ve a ver el anime, el cual es totalmente recomendable, y puedes encontrar tres versiones de audio en su formato físico que está en venta en la página de Sentai en Field Wars. Audio japonés, doblaje inglés y doblaje español latino. El link por si deseas hacer la compra está tanto en la descripción como también en los comentarios. Después de eso, pues ya te puedes echar a ver desde nuestro punto de partida, desde el video que ocurrió después del anime, Joseki no Kuni, manga 33, 38 en español. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos con los siguientes capítulos. Sin más preámbulos, comencemos. Levantando el velo de su novia y ahora esposa, Kyrgore. Levantando el velo de su novia y ahora su esposa, Kyrgore. Ante la vista de todos los presentes, ahí vemos al príncipe acercándose y pues juntos hacen un clank. Ambos labios juntos, lo cual pues deja perplejas y asustadas a las gemas. Las cuales entre ellas se preguntan, ¿qué fue eso? ¿Acaso se tocaron las bocas? Eso fue aterrador. Pues parece que al final la fea no terminó rompiéndose. Estas palabras, por supuesto, llaman la atención de Kyrgore. Que le pide a sus compañeras que se callen porque están arruinando el momento. Por supuesto, luego de este momento la ceremonia continúa, los lunarios aplauden, las gemas aún siguen extrañadas. Y ahora pues vemos a Fosofilita y las otras saludando a los otros lunarios. Incluso invitan a bailar a Fos, un mozo se acerca y le dice a Fosofilita si está interesada en pues probar la cocina de Barbata. Y ella pues pregunta, ¿qué es cocina? El mozo lleva a Fosofilita a la mesa donde podemos encontrar muchos aperitivos. O debemos pastel, probablemente copas con vino y frutas. Ah, y muchas cosas más que me son difíciles de reconocer. El mozo le dice a Fos que todas esas cosas llamadas comida fueron hechas por Barbata para que las gemas pudieran degustarla y probarla. El mozo le da una probada de comida a Fosofilita y pues los sentidos de Fos se activan. Tanto sus ojos como su boca empiezan a brillar luego de haber probado ese delicioso macarrón radiante. Fosofilita no será la única que saboree esta sensación, ya que sus compañeras son las que continúan y también denotan los mismos destellos y buenas críticas diciendo de que eso que probaron fue delicioso y divertido. Fosofilita se queda en la mesa de aperitivos, ahí se acerca la pequeña estilista quieta, la cual al nombre de los lunares tiene mucho que agradecer a Fosofilita. En sí, los lunares nunca llegaron a creer que iban a tener esta clase de relación con las gemas. En sí, pensaban que iban a quedarse en el mismo status quo de enemistad y pelea. Sin embargo, todo ha cambiado gracias a las decisiones del príncipe Shmea, como también de Fosofilita, en la cual está depositada el deseo de los lunarios, que es por supuesto llegar a esa tranquila nada. Y así la fiesta continúa hasta las últimas consecuencias, las gemas caen rendidas en el piso y pues se duermen en la misma sala. Fosofilita está sobre el mozo, como si fuera un colchón de dormir. Mientras tanto, los esposos vuelven a sus aposentos. Cargon abraza con fuerza al príncipe Shmea que le dice, tu deseo era ser libre, ¿verdad? Y Cargon pues se muestra extrañada por esta pregunta. El príncipe Shmea le dice a Cargon que la ha preparado para que se libre de esta guerra. Le ha construido a Cargon una pequeña residencia para que viva una vida tranquila cuando él se vaya. Después de todo, para el príncipe Shmea, Cargon es un ser muy especial. Pero aún así, Cargon está confundida y el príncipe Shmea le dice que realmente está preocupado por ella. Incluso antes que viniera a la luna. Y en la siguiente página lo vemos alzando su mano y de ese espacio vacío sale una caja. En esa caja estaba el brazo izquierdo de Cargon. No, no es una réplica. Es el real brazo que se llevaron los lunarios hace 102 años junto a Ghost. Pero con la diferencia de que esta parte tiene libre albedrío ya que no cuenta con el cuarzo exterior. O sea, Ghost. A Shmea le dice a Cargon que le entrega este brazo ya que realmente es suyo. Y los lunarios no. De hecho, nunca tuvieron derecho de tener esa parte. Sin embargo, Cargon agarra este mísero brazo y se lo lleva. No sabemos hacia dónde. El príncipe Shmea se levanta y pues ve que el brazo ha sido enviado a la trituradora por decisión de Cargon. Ella le dice al príncipe que ahora su deseo es otro. Irse a la nada junto a él. El príncipe le dice que eso es imposible. Pero Cargon de manera terca dice que encontrará la forma. Es la decisión que ella tomó y el príncipe la debe respetar. Cargon vuelve a abrazar al príncipe y le dice por qué mantener su brazo. ¿Y qué significaba eso de que se preocupaba por ella antes de haber llegado a la luna? ¿Acaso no había oportunidad de haberla llevado mucho antes? El príncipe tiene una respuesta clara y sólida hacia Cargon y le da un gran beso. Ustedes lo están viendo y saben qué clase de beso es. Tal parece ser que el príncipe quiere guardarse ese secreto y a Cargon realmente ahora no le importa. De hecho quiere volver a experimentar esa sensación. Y así la pareja se envuelve entre brazos y piernas y se dan otro cálido beso. La noche de pasión va a continuar. El futuro es incierto pero lo que ahora importa es el amor. El amor gema lunario sexual. Y bueno chicos así terminamos el capítulo de hoy. Donde pues vimos la boda real entre el príncipe Shmea y Cargon. Ante la vista de pues muchos lunarios. Nuestras gemas y una fosofilita que no estaba tan a gusto. Pero bueno al final fue parte de la fiesta. Disfrutó de comida y música. Y ahora nos vamos con los protagonistas del capítulo de hoy. A Shmea y Cargon en su noche de bodas. Que realmente fue intenso y muy revelador. Porque ahí vimos al príncipe Shmea entregándole a Cargon el viejo brazo que ella había perdido. O más bien que Goz había perdido hace 102 años. Pero Cargon decide destruirlo. Con la intención de seguir adelante y no mirar atrás. También resultó muy misterioso esas palabras del príncipe Shmea. Cuando le dijo a Cargon de que hace tiempo la vigilaba. Y suponemos de que si podría ser desde ese momento. Cuando se llevaron los fragmentos de Goz. Y pues solamente Cargon se había quedado en la tierra. Cargon le preguntó al príncipe Shmea. Por qué le está ocultando muchas cosas. Y el príncipe Shmea pues como ya había dicho. Le dio una sólida respuesta. Que fue pues un beso muy atractivo. En sí el capítulo tuvo algunas buenas partes. Pero lo que se viene va a ser mucho más bravo. Así que a esperar la próxima review. Soy el administrador y nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!